Tras el abandono y desmantelamiento del albergue del estudiante indígena desde el año 2018, la Universidad Autónoma de Quintana Roo ha emprendido un significativo proyecto de rehabilitación, informó la rectora Natalia Fiorentini Cañedo. Explicó que la construcción, con una inversión inicial de 12 millones de pesos, tuvo una falta de operatividad y vandalismo que sufrió representaron un revés en los esfuerzos por proporcionar un espacio digno y adecuado para los estudiantes indígenas que aspiran a continuar con sus estudios en la universidad. En un acto de colaboración y compromiso social, la UCRO ha entregado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas todos los expedientes técnicos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación de los edificios del albergue. Este paso, dijo, es fundamental para la reactivación y puesta en funcionamiento de una infraestructura tan importante para la comunidad estudiantil indígena. Ya se ha dado este paso, estamos por tener una reunión de seguimiento para ver cómo va el tema. La idea es que estos 73 jóvenes residan tres alimentos y estamos esperando las gestiones federales. Vemos esta reunión de seguimiento la próxima semana y ahí sabremos cómo va el trámite. Nosotros cumplimos en tiempo y forma entregando los expedientes al INTI y ellos iban a hacer lo propio para gestionar los recursos y poder establecer ese comedor a la brevedad. Entonces, lo sabremos en una semana, más o menos. Es preciso recordar que la construcción del albergue se llevó a cabo en un terreno de 6.355 metros cuadrados cedido por la propia Universidad a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en calidad de comodato por un periodo de 25 años. Pero lamentablemente, nunca fue usado para los fines que fue construido y hasta ahora se pretende retomar este albergue. Para Notivisión, César Castilla.